Subtitulado por Jnkoil 40 30 30 30 40 40 40 40 40 1, 4, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wah! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok ¿Vale? 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 Bueno, vamos a ver el video. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no ¡Bueno! ¡Aaah! ¡Bueno! ¡Solidísimo! ¡Solidísimo! ¡Solidísimo, boludo! ¡Oh, carajo! ¡No importa qué me pasó! ¡No sé si me viste la pérdida al final, pero bastante decente! ¿Qué? Amigo, igual no estoy pesado 72 pesos ¿7, 2? Me colé con la puta madre, pero sí ¡Nada! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, vamos!